Desde el 15 de junio, la Policía Turística implementó el operativo Cancún Seguro 2009, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas nacionales e internacionales que arriban a este destino turístico. A unos cuantos días para concluir el periodo vacacional, las cifras arrojan saldo blanco durante esta temporada de verano, a pesar de que la afluencia vehicular incrementó en un 200% y solo se presentaron incidentes menores. Desde que se inició esta nueva temporada vacacional, que ya está por fenecer, tuvimos mucha afluencia vehicular, en especial de turistas nacionales, tuvimos mucho turista nacional, y lo que aumentó la afluencia vehicular en un 200%. Podemos decir que tuvimos prácticamente un saldo limpio en cuanto a accidentes en la zona hotelera. Sí hubieron accidentes, pero ninguno considerado de gravedad. Durante el mes de julio, se presentaron 22 desionados por diversas causas, 56 accidentes menores, 103 remisiones al juez calificador, 505 servicios de ayuda a turistas, 8 personas extraviadas y 198 infracciones. Llama la atención el incremento de personas extraviadas en la zona hotelera, ya que regularmente son personas de la tercera edad, quienes en algunos casos, padecen enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En el caso específico de tres personas de la tercera edad, pues al parecer parecían el mal de Alzheimer, salían del hotel y luego no sabían, no se acordaban ni de dónde estaban. Entonces, los encontrábamos, o en su caso específico un taxista, nos trajo una persona, se emite el boletín a 066, y así es como las personas que nos dan cuenta de la desaparición de su familiar, y al llamar a 066, ellos ya estaban avisados que aquí estaba. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision Israel Chávez. Gracias. 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 Gracias.